Según el ingeniero Rafael Gavín, la expedición de la revista continuará hasta el 31 de este mes, fecha límite, para realizar esa gestión. El proceso de expedición de revista para vehículos de motor, estamos trabajando, marcha bien, muchas personas están viniendo, lo estamos atendiendo, estamos trabajando hasta las 2 y media de la tarde, incluso a veces nos quedamos más tiempo atendiendo a la gente que está en fila, pero estamos trabajando, estamos haciendo entre 580 y 600 revistas diarias. Hemos inventado todo tipo de mecanismos organizativos y uno ha funcionado, otro no, pero sí estamos trabajando y estamos atendiendo a todo el que venga, lo estamos organizando de temprano. ¿Cuál es el límite? Tenemos límite hasta el 31 de enero de este mes, como fecha límite para ya cerrar el proceso, hasta el nuevo aviso, no sabemos más, pero hasta el 31 de enero. Los requisitos son, como siempre, copia de la matrícula, copia del impuesto, no del impuesto, no, copia de la matrícula, copia del seguro y el impuesto correspondiente que se compra en los bancos de reserva. Noticiero Terenor, Pedro Fernández.